Muy buenos días, bienvenidos a esta mesa de contratación, siendo 27 de mayo, a las 9 y 12 minutos en el Ayuntamiento de Novenla, convocados como presidente, yo mismo, que aparezco algo diferente a lo acostumbrado, María Manuela Juan Amat, actuando como secretaria de la mesa, como vocal interventor José Antonio Lledo Palomares, como secretaria accidental de la corporación María José Sabatera Rafil y como vocal de servicios jurídicos María Elena Pérez Vergara, la técnica de Administración General. El orden del día es el siguiente. En primer lugar, apertura de criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 2024-1662Y para adjudicar el contrato de aprovechamiento privativo y explotación de las instalaciones de propiedad municipal del Café Bar ubicado en el recinto de las piscinas de la ciudad deportiva. Ramón Santo de Novenla. En segundo lugar, acto de valoración de la oferta conforme a los criterios de juicio de valor, artículo 159, correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el mismo procedimiento con el mismo número de expediente. Comunicar que el resultado de los criterios de juicio de valor valorados por el técnico son los siguientes. La mercantil Frutas Álvaro SL ha obtenido un total de 23 puntos y el cartocho del Postigret ha obtenido un total de 15 puntos. Pasamos ahora a la oferta económica. Recordad que el canon de licitación era de 5.000 euros anuales de salida. Porque aparecía el otro secretario en el orden del día. Muy bien. A ver, 2477. Este es en primer lugar. Examinamos la oferta presentada por el cartocho del Postigret es, a ver. Sí, correcto. Vale. Presenta anexo número 3. Bien. El canon ofertado es el siguiente. 5.100 euros sin IVA. 6.171. Sí, no se contempla con IVA. Claro. Entiendo que nos tenemos que acoger a los 5.100 sin IVA. Ahí ha habido un pequeño error. Los cánones no se ofertan con IVA incluido, efectivamente. Vale. La damos por admitida. Entonces, entiendo, nos acogemos solo al importe sin IVA presentado, ¿no? ¿El resto de miembros de la mesa? Vale. Pues ya está. Pues la damos por admitida y vamos a examinar entonces la otra mercantil, que es Frutas Álvaro SL. Vale. Pues el canon ofertado para esta mercantil, Frutas Álvaro, es de 5.500 euros. Muy bien. Pues la damos por admitida también. Entiendo que damos traslado al responsable del contrato y damos por finalizada la mesa de contratación. ¿Siendo las? Siendo las 9 horas y 16 minutos. Gracias.